Gabriel Hernández, encargada del Departamento Técnico de Protección Civil del Estado, afirma que continúa la capacitación de escuelas, hospitales y las unidades municipales de esta dirección, por lo que se difunden las constantes capacitaciones, cursos y formaciones de brigadas para preparar al personal de estas instituciones ante cualquier contingencia. Sí, dentro del Departamento Técnico estamos encargados de algunos programas especiales. Estos programas especiales, por ejemplo, es el programa de seguridad y emergencia escolar. Ese programa implica el garantizar o al menos buscar la forma de que los centros educativos en el estado de Zacatecas garanticen medidas de seguridad que sepa el personal y alumnos cómo actuar ante cualquier situación que se pueda presentar en el inmueble. El programa Hospital Seguro es un programa a nivel internacional en el que se debe de certificar todos los centros hospitalarios de primer nivel en particular que puedan permanecer en pie ante cualquier situación de riesgo que se pueda presentar. Otra de las actividades que tiene el Departamento es el ayudar a las unidades municipales de protección civil a adquirir conocimientos en la materia. Buscamos la forma de darles asesoría, capacitaciones, en fin, lo que ellos puedan requerir en ese sentido para desarrollar mejor su trabajo. Definitivamente la Dirección Estatal de Protección Civil busca la forma de difundir estos programas, ya sea realizando jornadas municipales a donde acudimos a regiones y atendemos ahí mismo los centros educativos, les informamos en qué consiste este programa, los invitamos a acercarse ya sea a la unidad municipal o a la Dirección Estatal para que ellos puedan adquirir esos conocimientos. Claro que sí. En conjunto con el Departamento de Capacitación de esta dirección difundimos muchísimo que los centros educativos se capaciten. El año pasado se capacitaron más de mil centros educativos en el Estado en cuanto a brigadas de primeros auxilios, incendios, evacuación de inmuebles. Es sobre todo lo que se les trata de dar a los centros educativos. Entonces, desde que empezó el sexenio a cargo de Miguel Alonso, hemos estado muy al pendiente de eso y nosotros somos quienes insistimos muchísimo que los centros educativos y los hospitales cuenten con todas estas medidas. Debe ser mínimo dos veces al año, lo que significa que aunque haya una rotación se siguen capacitando. Mínimo por ley, dos veces por año se deben de estar capacitando estas brigadas. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.